No me voy a calentar que me dejen solo tocando aquí No pare, si hablo más de ellos Se van los tres por ahí mismo A la tibia que toque solo La morena mía, ay, me tiene sufriendo La morena mía, ay, me tiene sufriendo Pero aún así, ay, la sigo queriendo Pero aún así, ay, la sigo queriendo Pero bueno Por aquí en los ranchos, duré varios días Por allá en los ranchos, ay, duré varios días Tocando mi hembra, ay, no la veía Tocando mi hembra, ay, no la veía Y no la veía De muso, sí Siento, siento Ay, bueno, santo, papora La morena mía, ay, negra condena La morena mía, ay, negra condena Leva pa' la fiesta, ay, sin disiminar Leva pa' la fiesta, ay, sin disiminar Pero bueno Se va cañadita La morena mía, ay, no la veía La morena mía, ay, no la veía Mi amigo Manuel, ay, que yo le aconseje Mi amigo Manuel, ay, que yo le aconseje No quiero que pida, ay, que ni tampoco de No quiero que pida, ay, que ni tampoco de Pero bueno No quiero que pida, ay, no la veía Mi compadrina, ay, sin gozar la vida Cuando él va la fiesta, ay, de Brasil antigo Cuando él va la fiesta, ay, de Brasil antigo Aprieta, aprieta Ay, no, 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 no Que se rompe Pero bueno La morena mía, ay, me tiene sufriendo La morena mía, ay, me tiene sufriendo Pero aún así, ay, la sigo queriendo Pero aún así, ay, la sigo queriendo La morena mía, ay, que yo le aconseje Pero bueno Que merece que le guste el compadre Irán Fernández Yo no lo tocaba, fue por ahí que Se bailó y tuve que machacarlo Está mejor ahí, compadre, ya ¿Eh? Gracias.